Hola, soy Frankie J y estás viendo Ultra Fiesta. Bueno amigos, me encuentro aquí junto a Frankie J, quien nos está presentando su nuevo disco Faith, Hope y Amor. Frankie, un placer saludarte. ¿Cómo estás Luis? Igualmente, igualmente. Muy bien, muy bien, Akira, tranquilo. El nuevo álbum incluye una colección de canciones en español e inglés, incluyendo Impossible, No Te Quiero Ver Con Él y Tienes Que Creer En Mi. Nunca me puedo yo alejarme de lo que es el Spanglish. Para mí mi carrera, desde cuando estaba con los Cumbia Kings, hablábamos el inglés y el español y cantábamos las canciones en inglés y en español. Para mí siempre ha sido parte de mi vida. Y la verdad que este disco me fascinó hacerlo porque me sentí mucho en casa, me sentí muy tranquilo, muy a gusto con todo lo que estaba pasando alrededor de las producciones, de las canciones. Me encantó trabajar en esta producción. Trabajé con Diane Warren, trabajé con Claudia Brandt, una gran amiga mía que ha trabajado con muchos artistas. Y trabajé con productores como Jeremy Scholar, que ha trabajado con muchos artistas del lado anglo, con Big Time Rush, Jay Sean, Plane Skills también fueron parte de esta producción, que han trabajado con Little Wayne, T-Pain. Faith, Hope y Amor contiene 11 canciones. La canción Beautiful es la única que tiene una colaboración con nada menos que con Mr. Worldwide, Pitbull. Este tema fue producido por un amigo de nosotros que se llama Mafio, que ahorita está trabajando con todo el mundo. Y pues bueno, el tema fue originalmente de Pitbull. Se lo enviaron a él primero porque él estaba trabajando en una producción de ese tiempo. Y pues decidió no ponerla en su disco porque él ya tenía casi su disco completo. Y esta canción, aunque él la grabó, pues como tenemos el mismo manager, que es Charles Chávez, pues él me envió el tema junto con un amigo de nosotros que se llama Buda, DJ Buda, que también ha trabajado con muchos. Y me la envió a mí, me gustó. La grabé y se quedó el feature, el rap de Pitbull. En el verano del 2012, Frankie Jay tuvo la oportunidad de ser parte de la gira de Jennifer López y Enrique Iglesias, la cual fue galardonada por los premios Billboard como la gira del año. ¿Cómo fue la experiencia de estar de gira ahí junto a Jennifer y Enrique? Pues fue, qué te puedo decir, fue increíble para mí. Cuando me dijeron de la gira, pues la verdad no me lo creía. Porque pues originalmente iba a ser de Wisin y Andel esa posición. Pero cuando me dijeron que ellos habían salido de la gira y me dijeron que si yo quería tomar ese puesto, dije pues wow, voy a tener que trabajar bastante para poder llenar esos zapatos. Y pues la verdad que me encantó mucho, me fascinó la verdad poder trabajar con dos íconos como Enrique Iglesias y como Jennifer López. Y para finalizar, no podíamos dejar de preguntarle sobre el título que su amigo el actor Wilmer Valderrama le dio en Instagram como el rey de los selfies. Hablaste con Wilmer, ¿verdad? ¿Hablaste con Wilmer? Hace un par de semanas en el after party de Latin Billboard pero me dijeron que eres el rey de los selfies. ¿Qué nos puede decir? Wilmer, man, I'm going to kill you, man. No, eso, estás siempre en Instagram. No, siempre. A mí me gustan los medios sociales, o sea, con Twitter, con Instagram, Facebook. Me gusta porque pues es una manera de conectar con los fans y pues que miren a través de estos medios sociales, que miren la vida de uno, ¿no? Y me gusta, me gusta mucho. Así es que siempre estoy ahí en Twitter. Mi Twitter es TheRealFrankieJ. Mi Instagram es TheRealFrankieJ. Mi Facebook es FrankieJ Official. Y ahorita mi disquera me dice, tienes que estar metido porque tienes que crezca tu fan base otra vez de nuevo y que este que el otro. Pues ahí estoy, ahí estoy. Pero me encanta, me gusta, me fascina. A la gente de Ultrafiesta, gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Que Dios me los bendiga. Estás viendo Ultrafiesta.